¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos viendo ahora este calzado industrial de la marca Caterpillar, el modelo Nitrogen CT. Es una semibota, vamos a medirla. En promedio estamos midiendo 17.5 centímetros del ras hasta la parte más alta. Bueno, vamos a continuación a ver partes de la capellada, que es un coronobook, sin brillo como se aprecia. ¿Ven la silueta, el corte del producto? Ahí está. Bueno, vamos ahora a esta parte de la entresuela, que este es un compuesto de EVA, es un compuesto elástico, que genera menos peso esta bota. Es más ligera y a la vez absorbe mayor cantidad del impacto. Ahí está. Veamos el tipo de suela también. Es una suela antideslizante, resistente al aceite. Es un duelo flexible y de muy buena duración, como son todas las botas Caterpillar del calzado industrial. Ahí está, chicos. Bueno, pero además tiene esta nueva técnica de la puntera de seguridad. Bueno, no tiene punta de acero, pero sí tiene una punta compuesta, lo que se llama la sinicela del CETE, o Composite TOW. Que es, bueno, tiene varios elementos ahí, ¿no? Como el Kevlar, que es una poliamía sintetizada, ligera, resistente a la rotura. Y se mezcla también con fibra de carbono, que también es una fibra sintética, ¿no? Y con distintos plásticos que forman el molde para hacer la puntera. Bueno, generalmente se suele pedir ese tipo de botas en lugares como aeropuertos, donde hay detectores de metal y se prohíbe trabajar con ese tipo de botas de puntera metálica, ¿no? Bueno, estos chicos son las Caterpillar de trabajo, NETROGEN, Composite TOW, con puntera, ya saben, compuesta de termoplásticos. Vean el tipo de pasador, es de color marrón, el tipo de broches, perdón, sujetadores de pasadores también. No es nada, nada es de metal, todo es de, esta parte es de polioletano, ¿sí? La parte de la lengüeta es de la musa. Vamos a ver si podemos revisar la parte interna del producto, brevemente. Ahí está. Como se aprecia ya, la parte interna es de material textil, es un forro beige. La parte interna también cumple con las normas técnicas de seguridad, de impacto y de riesgo eléctrico, también en condiciones secas de 14.000 voltios, ¿sí? Por un minuto, ¿no? Ahí está, vamos a revisar la parte de la plantilla. Yo creo que esta también está interesante. La parte, bueno, la plantilla es de color amarilla, con, bueno, bastante... Bueno, regular elementos de eva acá, ¿verdad? Se aprecia. Y perforaciones para transpiración. Chicos, la parte interna, ojalá se apreces, está totalmente remallada. Aquí está. Nuevamente, chicos, estas son las Nitrogen Composite Tow, disponibles ya, aquí en tu web virtual. www.neodeporte.com.p ¡Gracias!